¡Suscríbete! 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 Mi cuerpo de sirena, yo me muero por una chiquita Que tenga mi cuerpo de sirena Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miradita porque las chiquitas me fascina Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miradita porque las chiquitas me fascina Mi gusto son la timita, con cintura que tradita A mi casa si son bonita, son las hijas que me conquistan Los dos son las chiquitas, con cintura que tradita A mi casa si son bonita, son las que me conquistan Bambiá, 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 bambiá Sabra o sol A mi casa si son bonita, con cintura que tradita